Levante las manos arriba, levante las manos arriba, levante las manos arriba Si señores, creando más éxitos, creando novedades, aquí está lo nuevo, lo nuevo Primicia, del auténtico, Fernando, Fernando, ahí Sube la mano para arriba, para arriba, levante la mano para arriba, para arriba Sube la mano para arriba, para arriba, levante la mano para arriba, para arriba Que bonito bailas, que bonita gozas, así, así, así chiquita bonita Que canta el público, como dice, como dice Cuántas veces he llorado por tu amor Escúchalo Cuántas noches he sufrido tu traición Cuántas noches No sabía si vivir o morir Otra vez, otra vez No sabía si vivir o morir Aja, invita a las chicas solteras a ver Asesina, mataste mi corazón De dolor, de dolor ¡Haz el carito! Mala sombra, se muñe mi corazón Por tu amor, por tu amor ¡Oye! Asesina, mataste mi corazón Asesina, mataste mi corazón De dolor, de dolor ¡Mala mujer! Mala sombra, se muñe mi corazón ¡Mala sombra, se muñe mi corazón! ¡Qué bonito! ¡Qué tal noche! Están con nosotros Sonido Gutiérrez CJ Producciones Aquiles Cayo Banca Y grabando está Joy Music Jordi Rivera Para Quema Lo Máximo A la cintura, saltando para arriba, arriba Saltando, saltando Salta que salta Así, así Saltando, saltando ¡Ey! ¿Cómo baila, cómo no está? La señora Justina es un tipa de Arce Así, así ¿Dónde están mis amigos que llegaron desde La Paz? ¡O duro! ¡Cuántas veces te he durado por tu amor! ¡Escúchalo! ¡Ay! ¡Cuántas noches he sufrido tu traición! ¡Cuántas veces! No sabía si vivir por morir ¡Años, años! No sabía si vivir por morir ¡Oiga! Asesina Mataste mi corazón ¡Escúchame! Del dolor, del dolor ¡Oye, mujer! Mala sombra Se murió mi corazón Por tu amor, por tu amor ¡Rejado! Asesina Mataste mi corazón Del dolor, del dolor ¡Y así es! Mala sombra Se murió mi corazón Por tu amor, por tu amor ¡Dónde está la gente enamorada! Eres una asesina De corazones Tú eres la mala sombra Que mata el amor Eres una asesina Eres una asesina De corazones Tú eres la mala sombra Que mata el amor ¡Víctor! ¿Qué ves, Fernando? Ella me engañó ¡Wow! ¿Cuál de ellas? Ella me robó mi corazón Seguramente es a tu aceña Ella fue mi mala sombra Y hoy caminó Pero, Fernandito Déjalo Déjalo que se vaya Ya no llores Ya habrá hombres ¿Sí o no? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? Bueno, aquí te voy a saludar De garante estagna Donata Javier Puyuni Elio Choquecota Mueva la cadera Mueva la cintura ¡Vamos! Manuel Arce Toma la cervecita Esa es cajita de cerveza Toma que toma Tomando una cerveza